Ayer soñé con vos toda la noche, te mirabas, me mirabas, no querías despertar Ayer puse tu mano en la mía y no había océano que nos separe Ayer soñé con vos toda la noche, y es que ya no puedo respirar, la vida nos dejó hace tiempo Separado por mares, sin saber nada, y no sé cómo llegar, la vida nos dejó hace tiempo Ayer soñé con vos toda la noche Ayer viniste a buscarme de madrugada Abrazado, sombrando, vio cómo salía el sol Mañana puede ser que yo vaya a buscarte, a ese reino de mis pesares Ayer soñé con vos toda la noche, y es que ya no puedo respirar, la vida nos dejó hace tiempo Separado por mares, sin saber nada, y no sé cómo llegar, la vida nos dejó hace tiempo Abrazado por mares, sin saber nada, y no sé cómo llegar, la vida nos dejó hace tiempo Ayer soñé con vos toda la noche Abrazado por mares, sin saber nada, y no sé cómo llegar, la vida nos dejó hace tiempo Abrazado por mares, sin saber nada, y no sé cómo llegar, la vida nos dejó hace tiempo Abrazado por mares, sin saber nada, y no sé cómo llegar, la vida nos dejó hace tiempo Abrazado por mares, sin saber nada, y no sé cómo llegar, la vida nos dejó hace tiempo